En mi pecho yo lo tengo caro Aunque no te debo de traer encima de mi corazón Yo te dejo mantener Cada vez que yo te miro te pregunto si eres mía Te pertenezco y en ti yo pienso cada día No quiero las demás y solo te regalo tiempo Tú me das lo mismo más tu ser y tu cuerpo El día de mañana no sé si yo te veré Pero por mientras seré yo tu títeré Hago lo que quieras aunque tú no me lo pidas Perdón tuyo soy capaz de pedir a rodillas No me tratas mal y más tú me quieres bien Amor escondido porque no nos pueden ver Tú me haces feliz y nunca tú me pides mucho Este es mi sentimiento por eso yo a ti te busco Hago mi propia cosa tú tienes tu libertad Tenemos tiempo hablando platicando y un poco más A veces te pregunto cosas pero nunca dudo En cada golpe yo quisiera ser tu escudo Me esperaste en la lluvia y me vistes en lo bajo Eres el amor que llegó inesperado A veces te pregunto cosas pero nunca dudo En cada golpe yo quisiera ser tu escudo Me esperaste en la lluvia y me vistes en lo bajo Eres el amor que llegó inesperado Eres el amor que encontré sin buscar Ahora nadie más ocupa tu lugar Los días que no te veo los cuento y los odio Soy la espalda que te busco por apoyo Eres la flor que creció de concreto Tú eres mía aunque sea en secreto Valoro lo que tengo y por eso no lo juego Enamorado con mi vicio y por eso no te dejo Busco la manera de encontrarte más seguido Envuelto en tus brazos para encontrarme más perdido Detrás que anoto para que tú las escuches Así para estar cuando quiera que me busques Sabes que te quiero y yo sé que tú me crees Quisiera acompañarte donde quiera que tú estés Me siento solo sin ti y completo a tu lado Eres el amor que llegó inesperado A veces te pregunto cosas pero nunca dudo En cada golpe yo quisiera ser tu escudo Me esperaste en la lluvia y me vistes en lo bajo Eres el amor que llegó inesperado A veces te pregunto cosas pero nunca dudo En cada golpe yo quisiera ser tu escudo Me esperaste en la lluvia y me vistes en lo bajo Eres el amor que llegó inesperado Gracias por ver el video